Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos, dividieron puntos, con anotación de Maidana, los diablos salvaron la igualada 1-1 en casa ante Puebla, los diablos rojos vinieron de atrás para salvar el empate en casa, 1-1 ante Puebla, en partido de la jornada 13 de la apertura 2019 de la Liga MX, que se disputó en la cancha del estadio Nemesio 10, con el resultado, ambos equipos quedaron con 13 unidades, El primer tiempo ofreció algunas acciones de peligro, aunque diablos y Puebla no se hicieron daño, al minuto 8, en un tiro de esquina, el ex de Toluca, Maximiliano Perk, conectó un frentazo, estrellando el esférico en el travesaño, la respuesta de Toluca se dio un minuto después, en un pelotazo de William Da Silva al frente, Felipe Pardo controló y avanzó, ya dentro del área sacó el disparo de derecha, pero Nicolás Biconis aguantó para contener el disparo y mantener a salvo su arco, Al minuto 25, el extoluqueño Diego Abella tuvo para abrir el marcador, cuando un rebote le favoreció y se encontró dentro del área chica, de frente al marco, pero estrelló su disparo en Talavera, opciones, pero Alfredo Talavera se lució al minuto 17, Felipe Pardo disparó directo a la posición de Biconis, Dos minutos más tarde, Abella tuvo otra opción, pero esta vez su disparo se fue por encima del arco, hacia el final del primer tiempo, al minuto 39, los diablos generaron peligro, en un avance por el centro, Kevin Castañeda disparó dentro del área, pero Néstor Vitrio se barrió preciso para salvar en esta acción, el juvenil apareció de nuevo al minuto 44, en esta ocasión su tiro fue directo a la posición de Biconis, La Volpe envió al campo a Mancuello y Chala, por Castañeda y León, para el arranque del complemento, Puebla rompió el empate con un letal contragolpe por izquierda, Omar Fernández filtró para Angulo, quien llegó a línea de fondo y puso la diagonal para la llegada de Alan Acosta, el delantero definió como parte interna del pie derecho, para marcar el 0-1 al minuto 48, Los diablos tuvieron para emparejar en acción de Felipe Pardo, el colombiano condujo para entrar al área por sector de la izquierda, pero al intentarse entrar, dejó el balón en manos de Biconis, al minuto 52, al minuto 53, se presentó otra más clara, en un servicio de William da Silva, Canelo cruzó disparo, pero Biconis desvió apenas para dejar en cero su meta, Toluca se salvó del segundo, al minuto 75, Angulo hizo una gran jugada, para llegar a fondo por la izquierda, y puso un gran servicio que llegó a Cavallini, pero el atacante envió su remate por encima del arco, defendido por Talavera, la presión de los rojos se dejó sentir en el cierre de partido, sin mucha presión, pero con ganas, Toluca encontró la recompensa, al lograr el empate, con un gran servicio de William da Silva, el argentino, Jonathan Maidana conectó de cabeza para poner el 1-1 al minuto 84, los diablos se lanzaron con todo en busca del triunfo, y Mancuello intentó con potente disparo, pero Biconis atajó, por otro lado, Tala desvió en disparo de Marrugo, para salvar a los rojos, los ánimos se calentaron y al final, el arquero Biconis encaró con Felipe Pardo, sin que pasara mayores, y esto dijo Ricardo Lavolpe, El director técnico, Ricardo Lavolpe, lamentó que los diablos rojos, no hayan podido hacer valer sus condiciones en casa, y concretar las opciones que se generaron en el primer tiempo, ante un rival que hizo su partido, como lo fue Puebla, y es que consideró que si bien es importante dejar atrás los malos resultados, también hay que asimilar la experiencia, para no cometer los mismos errores, Sabíamos de este equipo, como había jugado con León, como había jugado y ganado a Tigres, no es fácil contrarrestar cuando un equipo está bien parado, está bien trabajado, nosotros intentamos, no se podía, pero finalmente, uno no entiende algunas cosas, lo pasado se deja atrás, hay que mirar siempre adelante, la vida es así, pero también el pasado te deja experiencia, increíblemente, tenemos un córner a favor, lógicamente, para que la diferencia numérica sea a favor del rival, se tira la corta, explicó el técnico, y agregó, nuevamente, hay dos contra uno, generalmente en la semana, se trabaja la pelota parada, la táctica fija, y nuevamente volvemos a tirar el centro, en el cual la pelota va a las manos del arquero, y viene el contragolpe, nos convierte en el gol, de un equipo que iba a esperar espacios para apretar, el estratega explicó que, por el parado de Puebla, es lógico que apostaba al empate, o a sacar el partido por la vía del contragolpe, y con la velocidad de jugadores como angulo, así, ante equipos con ese estilo de juego, aseguró que es importante concretar las opciones que se generan, Toluca tuvo dos o tres en la primera mitad, y perdonó, si el rival viene a sacar el resultado, la única manera de abrir esos espacios, tienes que abrir el marcador, señaló, por otro lado, la Volpe dijo que respeta la opinión de los aficionados, pues es lógico que quieren ver ganar a su equipo, y esto dijo Gastón Sauro, Los Diablos Rojos del Toluca, tienen la consigna de buscar el mejor cierre en la Liga MX, con lo que consideran cinco finales, en las que esperan para meterse a zona de liguilla, mientras que en Copa MX, la intención es sumarle a tres en la visita a Veracruz, el sábado, para mantener paso perfecto en la etapa de grupos, es mostrar fin de semana, a fin de semana lo que podemos hacer, ahora tenemos el partido con Veracruz, luego tenemos el descanso, vendrá otro partido en casa, y no podemos pensar más allá del siguiente partido, porque no lleva nada, tenemos cinco finales ahora, y vamos a tratar de dar lo mejor, tenemos que ir partido a partido y no volvernos locos, dijo el argentino, Sauro dijo que quedó el sabor amargo por el empate con Puebla, pues, en casa tenemos que conseguir los tres puntos, no pudimos hacerlo, y eso nos perjudica para acercarnos a la zona de liguilla, que es lo que este grupo pretende y quiere, tenemos que seguir mejorando, creo que hemos mostrado solidez en los últimos partidos, pero tenemos que seguir mejorando en la creación de situaciones, y en eso está involucrado todo el equipo, en liga, los diablos tienen la presión de que ya no hay margen de error, sabemos que tenemos que sacar prácticamente todos los puntos para poder estar en liguilla, eso lo tenemos bien en claro, tenemos que salir con la mentalidad de ganar en los lugares donde nos toque jugar, explicó, pero por ahora, la mente está puesta en la copa, los diablos volverán a Veracruz para enfrentar a un equipo en situación desesperada, se habla sobre cuándo va a ganar Veracruz, pero la verdad nosotros no pensamos en eso, es una situación que atraviesan ellos, nosotros tenemos que pensar en el juego que tenemos que hacer nosotros para llevarnos los puntos, enfocados en el trabajo y nada más, tenemos que ir allá, hacer nuestro planteo, saber lo que tenemos que hacer para llevarnos los tres puntos, sentenció, finalmente, Sauro expresó que la única manera de reconectar con la afición, es mostrando su mejor versión futbolística, si nosotros no generamos que la gente quiere ir al estadio, es seguramente porque nosotros todavía no hemos generado la mejor opción como equipo, yo, al hincha lo entiendo, y como futbolista, trato de hacer lo mejor para que ellos puedan recibir un buen espectáculo, dijo, y el defensa Jonathan Maidana aseguró que los diablos van por los tres puntos en el cierre de la etapa de grupos en la Copa MX, los diablos rojos de Toluca afrontarán con toda seriedad la visita a Veracruz, que cierra la actividad en la fase de grupos de la Copa MX, y es que aseguró que el equipo apunta a obtener los tres puntos para mantener paso perfecto en esta competencia, obviamente, uno quiere pelear cada frente y cada torneo que le toque, más por el club que estamos representando, pero bueno, se dio de esta manera, no podemos volver el tiempo atrás, ahora estamos bien parados en lo que es la Copa, y ojalá que se nos dé el triunfo para estar ya ahí acomodados arriba, vamos a jugar este partido con mucha seriedad, y tratar de traer los tres puntos a casa, refirió el argentino, Toluca FC trabaja para evitar que el parón en la liga esta semana y el descanso de competencia la semana próxima afecten su desempeño en el torneo, por eso Maidana dijo que los diablos jugarán cada partido con intensidad, estamos vistiendo una camiseta muy importante y queremos hacer bien las cosas cada partido, señaló, apuntamos a sumar lo máximo posible en esos partidos que quedan, mientras que las matemáticas den vamos a soñar hasta el final por entrar ahí en ese lote, estamos trabajando, intentando hacerlo mejor cada día, así que cada partido que nos toque es una final, explicó, el central escarlata destacó que si quieren aspirar a algo en el torneo, prácticamente deben tener cosecha perfecta en el cierre de torneo, y aseguró que es un tema del que han hablado, somos conscientes de que el margen de error se fue achicando, vamos partido a partido, intentaremos sumar todo lo que queda, más allá de que quedan partidos difíciles, lo afrontaremos de la mejor manera, cada entrenamiento y cada partido, brindándose para el equipo, concluyó, Ricardo Antonio Lavolpe habló del trabajo que realiza con los canteranos en Toluca FC, pero aseguró que también le preocupan los resultados, el director técnico de los diablos rojos, Ricardo Lavolpe, dijo que aunque se enfoca mucho en el trabajo con los jóvenes, no puede dejar los resultados de lado, de ahí que los juegos de la Copa MX han sido la oportunidad para dar a esos jugadores tiempo en la cancha, la Copa quizás sea para darle mayor proyección a los jóvenes, y varias veces sí dijimos que quizás lo más conveniente es una eliminatoria, de ida y vuelta o como se juega en otros países, hay que ver que es lo mejor, en un campo neutral y más directa, más rápida, dijo la estratega en torno al formato de la Copa MX, no obstante, consideró que ha sido bueno ver a los jóvenes, por lo menos en un partido de 90 minutos, para ver cómo están, si están para una primera división, si ya muestran su carácter, liderazgo, actitud y mentalidad, Toluca FC ha reportado mucha participación de juveniles en el presente torneo, es que la Volpe señaló, se ha enfocado los esfuerzos en preparar y formar a los jugadores, algo que lo caracteriza como estratega, yo creo que es tiempo, lo que pasa es que soy un técnico que lógicamente me preocupan los resultados, yo no puedo dejar los resultados a la directiva, que exige que quiere ganar, que quiere que su equipo juegue bien, pero en la medida que llegas y conoces el plantel, uno va viendo a dónde puede haber deficiencias, virtudes, vas conociendo mejor el plantel y vas conociendo mejor a los jóvenes, dijo, soy un técnico que me quedo trabajando con ellos, yo no es solamente porque los pongo en un entrenamiento y 40 minutos no se paran el entrenamiento, no, es muy factible que dos veces a la semana yo haga 20 o 30 minutos con ellos, trabajar y trabajar tras líneas, trabajar que es un volante, que es un 4-3-3, hay que enseñarles, añadió, y es que agregó, ha buscado dedicar tiempo a hablar a sus jugadores jóvenes sobre cómo demostrar inteligencia y viveza en el fútbol, y los diablos rojos realizaron interés cuadras de cara a la visita a Veracruz en actividad de copa, el trabajo arrancó con físico en la cancha para enfocarse luego en el interés cuadras, con lo que Ricardo Lavolpe va definiendo el once inicial para enfrentar a los tiburones en este encuentro, que el equipo buscará ganar para cerrar cosecha perfecta en el torneo copero.